Hola mundo y bikers que lo habitan, espero que estén todos muy listos porque hoy vamos a conocer los nuevos lanzamientos que Expomoto trajo para nosotros. Como siempre ya es una tradición anualmente visitar este evento que es de los más importantes que tenemos en la Ciudad de México y como no va a ser excepción, hoy vamos a descubrir cuáles son los lanzamientos que las marcas dijeron es momento de traer para ustedes. ¡Acompáñenme a descubrirlos! Pues bueno, nuestra marca se llama Dynamo Distribuidora Nacional Motora. Es una empresa 100% mexicana, 25 años de experiencia, tenemos el día de hoy 5 nuevos lanzamientos. Este modelo es Comando, es 400 centímetros cúbicos, full injection, bicilíndrico, trae un slider central que eso también es mucha, mucha ayuda porque tiene muy buena protección en ese sentido. Este modelo lo vamos a encontrar en plata y en negro mate. Pero ese es uno de 5 lanzamientos, vamos con el que sigue, que tenemos de este lado. Pensando en la bandita que todavía maneja una cilindrada pequeña, pero que quiere algo honestamente agresivo, con el Speedfire 250, tengo una versión anterior que es 200, pero este modelo viene ya con enfriado de aceite, siendo carburada. Este es mi nuevo modelo, Molotov C4. Tengo uno que es de 2 plazas, pero pues este ya viene de 4 plazas, viene con la atracción trasera, que estas 4 plazas no van a ser problema para mis 200 centímetros cúbicos. Una llanta de refacción y este es un modelo familiar, 100%, para irnos de campo, para irnos de shopping, perfectísimo. Lo sensacional de este modelo es que lo puedes emplacar con placas de motocicleta. Así es. Oye, esta es como la mezcla perfecta para aquellos que les gusta salir a rodar, pero ya tienen a las bendis. Y dicen, no, pues es que no me puedo ir a disfrutar estos caminos, porque sabemos que los menores de edad no deben ir en motos. Pero mira, aquí tienes una alternativa para un día de campo, algo intenso, pero en familia o con los cuates. Este modelo es Skeleton, este en lo particular trae todo. Trae full injection, trae frenos ABS, genial. Trae la pantalla totalmente digital, es 400 también. Es lo que estoy viendo, 400 ABS, barras invertidas. Invertidas para la absorción del impacto. Y la verdad es que lo veo con una apariencia muy diferente, esta parte, el costillar aquí. Sí, sí, sí. La hace ver muy diferente a lo que estamos acostumbrados. Ya saben, quieres ser de esos que tienen un modelo que nadie tiene. Esta es la DNM4. Es 400 centímetros cúbicos, carburada. Tiene frenos de disco, pero son dos delanteros y uno trasero. Nos pueden buscar en Dinamo, pueden doblarlo y estamos a nivel nacional. La que quede más cercana a tu domicilio, directo. Sin embargo, pues bueno, una atención personalizada de su servidora Judith. Estamos en Dinamo Taxqueña, al sur de la Ciudad de México. Nuevamente en el stand de una marca que está, pero así como que les dijeron, su reto es innovar y llegar con buena calidad, tecnología, precio, dice, todo. Y vienen directamente a impresionarnos. Pues mira, esta es la recién llegada. Obviamente es la 450 CLC, es la motocicleta que estamos presentando aquí en Expomoto. Viene de una familia del motor 450, que ya tenemos varias motocicletas en ese segmento. A finalita. Y ahora viene esta, la primera crucero de la marca, que es la 450 CLC. Ya la necesitábamos. Ya, ya si a falta era básicamente escuchando a los clientes y las peticiones, pues es que nos lanzamos a hacer este producto con 40.2 caballos, pero con 42 Nm de torque. Transición por banda. Súper bien. Lo cual, pues te ahorra costos de mantenimiento, el ruido es menos. La lubricación hay que... La lubricación, todo eso ya lo, digamos que te lo evitas o lo alargas un poquito. Además, la estética de un estilo muy inglés, que también ha gustado mucho, la posición de manejo y obviamente las prestaciones a las que CFMoto ha acostumbrado a todos sus clientes, ¿no? Tecnología de punta. Lo último en tecnología... Frenado, ¿qué tal? ¿Qué tenemos? Frenos, tenemos, digo, tenemos frenos J.Juan. Y te digo, además, obviamente ABS, detalle importante, control de tracción, desconectable. Es desconectable, entonces si eres de los que le gusta exprimir un poco más, tienes para patinar llanta para que puedas darle libertad a la moto. Con lo último, tecnología de iluminación LED, que nos da una buena visibilidad en cualquier condición de clima y de terreno en el que estemos. Es que no está peleado el tener un estilo clásico, pero pues sí métele la tecnología actual, ¿no? O sea, queremos que se vean clásicas, pero que sí se vea en la calle, ¿no? Pues es una moto que estéticamente me gusta porque saben que es mi estilo favorito, pero también tiene como el tip bajo la manga de que si eres bajito, estas son las motos con las cuales te puedes sentir muy cómodo. Ojo, la altura no es limitante, saben que podemos manejar motos altas, bajitas. Pero bueno, si estás así como que dudoso de no alcanzo, asiento bajito, bastante. Claro, 680 milímetros. Más que sus incidentes, de 1.50 para arriba, sin problemas. ¿Y el precio? El precio. ¡Dámelo, dame el precio! $134,800 pesos. Pues está muy competitivo, muy competitivo por las prestaciones que tiene. Puerto USB, USB-A, USB-C. ¡Ah, súper bien! Y además también tenemos esta primera oleada que va a llegar por introducción, viene con el T-Box gratis. ¿Qué es el T-Box? Es la plataforma de CFMoto que te da conectividad con la aplicación de CFMoto. Trae GPS, todos los registros de telemetría, actualizaciones vía el celular. Ya no tienes que ir a la agencia, todo te llega directamente a tu aplicación y actualizas la moto si hay alguna mejora. Entonces, la verdad es que eso por introducción viene ahorita en un número limitado de unidades. Y después de que ya se termine este número limitado, pues lo vas a poder conseguir directamente en todas las agencias CFMoto. Que ya son 47 en el territorio mexicano y vienen 24 más para el primer semestre del 2024. ¡Tres, dos, uno! Pues ahora estamos con la versión actualizada de una de las motos que tengo en mi garage y que la verdad ha habido tanto comentario al respecto y creo que con ella hemos demostrado que se puede hacer un montón de cosas. Andamos corriendo rallies, andamos ganando trofeos, divirtiéndonos, tirándola y aquí está la 300. Y aquí está la 300. ¿Por qué sacaron la 300 ya que compré la 250? Odio que pase eso, ¿verdad? Para hacerte pasar coraje nada más. A ver, cuéntame, ¿qué tiene de nuevo? Bueno, la Crossmax Rally 300 es una nueva generación de la Crossmax. La plataforma Crossmax ha evolucionado. Ya pasamos el 250, el 250 Pro y dijimos, vamos a hacer la 300 y la Rally. A ver, ¿por qué hacen eso? No, hombre. Este modelo tiene muchas características que han revolucionado a la Crossmax y vamos a ver algunas de ellas. Por ejemplo, este modelo cuenta con dos radiadores. Cuenta uno en la parte derecha y uno en la parte izquierda. Más adelante lo podrán ver. Suspensión Hypershock en la parte delante, monoshock en la parte trasera, seis velocidades. Y la verdad es que está padrísima. Una altura de 131 centímetros es bastante alta y 85 centímetros a la altura del asiento. Celebro muchísimo esa sexta velocidad, que es algo que pedí en carretera porque sí, mi queja es que es lenta. Te exige, te exige la velocidad. Y te la pide, te pide esa sexta velocidad. Y los radiadores, muy bien. Yo no he tenido problemas de calentamiento, pero siempre se agradece estar más fresco. Sí, no, y es que esa sexta velocidad en algún momento también te le va a pedir. Exactamente. Así que amigos, con ustedes la 300. ¿Ya tenemos precio? 47,999 al precio del mercado. Pues chicos, pues ni modo, ya tengo la 250, vamos a acabárnosla y luego vamos por la 300. Vamos por la 300 aquí a través de evento. Este año el lanzamiento de Cojota prácticamente es la marca por sí misma llegando a México con muchos modelos que tal vez en tu nombre todavía no digas, oye, Cojota, ¿quiénes son? ¿Cómo funciona? Pero es que cuando empezamos a desenmarañar cada uno de los modelos, tenemos ahí una colaboración con Harley, acá otra muy interesante que pronto tendrán, pero esta es una colaboración muy, muy interesante. Esta es nuestra SRK600R, esta versión viene con una colaboración con MV Agustan en el motor. Somos pertenecientes de la familia Gilly, en donde hacen Volvo, en donde también trabajaron con Benelli. La diferencia de nuestra marca es que nuestra marca es una marca de ensamble chino con piezas premium. En algunas de nuestras motos vas a encontrar una suspensión K&B, en otras vas a encontrar una suspensión Marzochi, vas a encontrar frenos Nissin japoneses o en este caso frenos Premo. También tienes el ABS firmado por Bosch. Tienes un tablero TFT a color, la verdad es que viene muy bien. Hablando nuevamente de nuestra 600, es un motor de cuatro cilindros con 82 caballos. Ya habilitamos nuestra primera agencia en la ciudad de Puebla, ahí nos pueden encontrar. Y aquí en la Ciudad de México van a abrir en Patriotismo 520 sobre eje 5. Pues chicos, cuando ustedes estén viendo este video, ya pueden ir a ver este y otro de los modelos que todos vienen bastante interesantes. Ya quítate esa idea de la mente de que las chinas... No, 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 ya. Quítate eso y conoce cada uno de los componentes. No se trata de lo que decimos, se tratan de las firmas. Tienes Brembo, tienes toda la calidad que tienes en unas motos premium, ahora con una alternativa con precios más económicos. ¿En cuánto anda? Esta moto la puedes encontrar a partir de los 189 mil 999 pesos. Pues ahora nos pasamos con TBS que para mi sorpresa trae un lanzamiento y me encanta que estos lanzamientos en este año en especial vienen con modelos que son mucho mi estilo. Algo diferente, tenemos a Ronin. Preséntame a Ronin. Es una moto tipo Scamble, es 250, tiene ABS en ambas llantas, friada por aceite y también por aire, se le llama aire forzado. Es una moto full inyección, tiene barras invertidas, dos modos de manejo, palanca antirebote del clutch, todas las luces son LED. Tiene Smart Connect, ya se conecta con tu teléfono, ya te va diciendo tu recorrido, todo. El tanque tiene una capacidad de 14 litros. Pues mira, así como que a simple vista yo la veo muy bonita y en cuestiones técnicas pues estamos hablando full inyección, ABS, iluminación LED, barras invertidas y tablero con tecnología. Y dos tipos de manejo. Eso casi no lo vemos. Para que vean que es una moto, es silenciosa, tiene un... ahí está prendida, o sea, casi no se escucha al momento del arranque, pero ya que la moto está en room, bueno, tiene un sonido de verdad bastante agradable, ¿no? O sea, es una moto que se escucha, pero no es molesta. Con ustedes, Ronin, ¿en cuánto la encontramos? Vamos, precio Ronin, precio de lista está en $69,995. Hablamos de lanzamientos, pero es que literal, no solamente es un lanzamiento de motocicleta, prácticamente la marca entera, como ven, venda. Seguramente a muchos no les suena porque la marca entera está llegando a México. Pero vamos a hablar de un modelo al cual, o sea, si Batman comprar una moto... Sería esta. Sería esta. O sea, es un monstruo, es un monstruo, es increíble. Me dicen que ya la gente ya está notada, es súper llamativa. Cuéntanos técnicamente y demás, además de muy llamativa que es, ¿qué estamos viendo? Bueno, estamos viendo una motocicleta 700 centímetros cúbicos. Tenemos todo el sistema de frenado es Brembo. Trae ABS en las dos ruedas. Sistema eléctrico y la computadora de la motocicleta es Bosch. La suspensión delantera y trasera es K y B. Los neumáticos son Continental. 700 centímetros cúbicos con cuatro cilindros en línea. Refrigerada por líquido. Y tenemos el neumático trasero que es algo que llama mucho la atención. Eso creo que es lo más... es que es gigante. Es gigante, gigante. ¿Qué medida es? No hay otra motocicleta en México de stock que tenga ese tamaño de neumático. Y mucha gente las modifica para tener justamente un neumático muy ancho. Aquí viene así. Ya, de stock, exacto. Estamos hablando de 310 de ancho. Y justamente tiene una medida rara porque es muy ancho pero muy chaparrito. Exactamente. Entonces es una medida que no vas a encontrar, como dices, en ninguna. En ninguna otra marca. Si hablamos de una marca que tenga un neumático como el que más se le pueda acercar es 280. Y este es 310, exacto. Está un poquito lejos. ¿Para qué está pensada esta parte de para Batman? ¿Quién te compra esta motocicleta? No, pues al que le guste el estilo, los viajes largos y cómodos, esta moto es perfecta para ese tipo de personas. Sí, porque además se ve muy tosca y todo, pero hay que pensar ya en funcionalidad. Esta motocicleta está hecha para la ruta larga. Así es. Está muy bien balanceada. A pesar de que se ve como muy tosca, si tú te subes y la paras, está súper bien balanceada que no sientes que pese tanto. Aparte la posición de manejo es excelente para los viajes largos. El sillín está súper cómodo para el piloto y el copiloto. No, y si el copiloto aquí obviamente sí tiene que agarrar bien, me daría así como que se me vaya para atrás. Sí, de hecho el copiloto o el que va manejando es hombre, el copiloto tiene que ser mujer. Para que vaya bien a la raza. Híjole, yo tengo copiloto hombre, ahí va a ir medio raro, pero sí cabe, sí cabe. Eso es lo bonito, porque aquí como no tiene respaldo, es el truco de los bikers. Así es. Los respaldos no se los pongan si es que ustedes quieren ligar. Exactamente. Así te tienen que abrazar. Exactamente. Trucazo. Fuel Injection, claro, con cuatro cilindros en línea. Ah, este tracilíndrico, ahí tenemos el Subo, que el Sony va a ser espectacular. Espectacular. ¿Y el precio? El precio es de $205,000 pesos. De acuerdo. Ese va a ser su precio. Porque todavía están como en lista de espera. Así es. Ahorita ya aquí en Expomoto ya hemos generado bastantes personas que ya se anotaron para adquirir esta motocicleta. Y si yo quisiera tener esta moto en mi garaje, ¿cómo los voy a encontrar? ¿Cómo le hago? Bueno, primero que nada, nosotros empezamos operaciones en enero. A finales de enero vamos a abrir dos agencias en simultáneo aquí en Ciudad de México. Estén al pendiente de las redes sociales. Las redes sociales de la marca es VendaMotosMx. Ahí vamos a estar soltando toda la información. Pues chicos, ¿qué les puedo decir? La verdad es que esta moto, además de su parte técnica, que viene muy completa, es lo esperable, ¿no? Para tener una moto de este tamaño, esta cilindrada. La verdad es que la apariencia en esta es increíble. Si quieres una moto única, aquí tienes una opción. Pues este año, como vemos, se están lanzando más las marcas que incluso los modelos que traen. Hoy venimos también con una marca que está llegando y que tiene muchísimas opciones. Ya hemos hablado de algunas de ellas, pero queremos hablar de una diferente que no habíamos tocado. Preséntame a lo que tenemos aquí. Bueno, nosotros somos Motomurini y estamos respaldados por Grupo Motomex. Y en este caso vamos a también manejar las motos dentro de Grupo Satélite, que maneja Indian, Polaris, Royal. Y estas dos nuevas marcas, bueno, en este caso Motomurini y Fantic. Hablando de la moto, pues vamos a tener una historia italiana y que tiene una manufactura en China. Vamos a tener una moto que tiene un tanque de 16 litros. Un motor herado de la Cagua de la versión anterior, ahora que lo actualizó Kawasaki. Tiene aproximadamente 60 caballos de potencia y 53 de torque. Vamos a contar también con un TFT en el cual vamos a poder ver presión de llantas, temperatura. Vamos a poder ver también cuándo es el primer servicio. Lo más importante de esta moto es que contamos con llantas Pirelli, frenos Brembo. Y vamos a contar un 650. Y esto, pues vamos a contar con una comodidad bien importante. Las horquillas invertidas son ajustables. Todo es full LED, inyección electrónica. Y vamos a tener un ring 18 frontal, un ring 17 trasero. De la altura del asiento vamos a tener 81 centímetros. Que eso lo hace una moto muy cómoda. Una moto fácil y segura de alcanzar al piso. Pero lo mejor de todo es una moto diseñada para la ciudad. Y que si quieres hacer un off-road moderado, lo puedas diseñar a tu gusto y a la medida. Y además el color, particularmente el tipo de pintura, el terminado. Y como dices, tener una moto que no vamos a ver en las calles, ya bien choteada. ¿Quieres ser único y unicornio? Aquí tenemos. Aquí lo vas a tener. Y como ves, es lo que te decía. La altura de la moto. Un sonido de un motor muy, muy bonito. No es ruidoso, pero se siente la potencia. Bueno, hoy tenemos un bono de descuento. Ahí sí, porque todo es nuevo. Lo tenemos en 179,990. Que es el precio de Expo. Y el precio normal es de 194,990. Entonces está dentro de lo que es un 650. Es bastante accesible. En Grupo Sotelite contamos con formas de pago. Manejamos Santander. Hey Banco. El enganche mínimo es del 40%. Y ya ahí podemos ver las tasas, ¿no? Puedes manejar si quieres un pago con tarjeta o efectivo. Vamos a terminar el día con el último lanzamiento que tenemos presente en Kawasaki. ¡Qué gran cierre! Cuéntame qué tenemos aquí. Hola amigos, bienvenidos. Soy Alejandro de Kawasaki de México. Bueno, aquí tenemos el lanzamiento de la ZX-6R 2024. La cual viene con un frente renovado. Un nuevo tablero completamente al color. Aparte la moto ya incluye lo que es el Quick Shifter Ascendiente. Son 128 caballos de potencia. Una iluminación completamente híbrida. Y pues vaya, ¿no? Un frente completamente agresivo. Nuevas llantas. Pirelli de Ablorroso 4. Y pues vaya, viene mejorada, ¿no? Viene renovada. Creo que básicamente con esa explicación queda de más cualquier otra. Está la moto totalmente renovada. Y lo mejor será saber el precio en cuanto anda. Tiene un costo de 299,990 pesos. De hecho, mantiene el costo de la unidad 2023. Así que es momento de aprovechar antes de que suba de precio. Pues chicos, ¿qué mal les digo? Yo no los voy a convencer. La marca habla por sí misma. Así que ahora sí, si no es por el momento. Nos vemos. Y nos despedimos de Expomoto en este año 2023. Con las motos que vienen llegando para sorprendernos. Nos vemos. Bye. 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 Gracias.